muy buenas a todos gente y bienvenidos un día más a mi canal en el día de hoy como podéis estar viendo tenemos a nieh replicando un juego que salió este mes con los juegos de playstation plus extra o timo plus que le llamo yo y nada este juego salió para la playstation 3 y la kirbos 360 en abril de 2010 como veis está producido por publicado por square enix y es lo ha desarrollado el estudio que había le hicieron una remasterización y ahora vamos a probarlo a ver qué tal va en 2023 si merece la pena jugarlo en la play 5 o no y vamos a ver todos juntos qué tal está vale así que nada gente acompañadme y vamos a disfrutar todos juntos vale pero no hace hay que saltó el vídeo este vamos a darle vamos a ver qué tal está este juego yo nunca lo jugué normal por supuesto escribe tu nombre mungo confirmar confirmar el nombre de mungo sí 22 de diciembre no para de nevar así que mungo dice que se va a quedar aquí hasta que pare imagino que se volverá a ir entonces así que casi preferiría que no parase nunca de nevar muy bien buena reflexión veamos qué tal está este día replicante como veis el juego tiene sus añitos ya en 13 años porque salió en el 2010 square enix le hicieron la remasterización y a ver qué tal está si merece la pena jugarlo o no saquito cavia es el estudio hay una segunda parte de nier a ver por qué le bajé la música al mínimo espero que no me salte copyright que está sonando hay unas canciones pero que en 2053 verano de 2053 que pasó en el verano de 2053 qué pasó a ver a ver qué tal está la historia el lore vamos a jugar el principio del juego y luego algo ya vosotros sacáis vuestras conclusiones se ve un poquito borroso ahí espero que no se vea así todo el tiempo me imagino que no adelante toma mi poder tómalo y salva todo lo que pido es tú despertó maldito libro realmente será un libro que está maldito seguro yo este juego no lo jugué vale estoy estamos empezando lo de cero todos juntos como vosotros vamos a ver qué tal está muy enemigos ya vale pulsa cuadrado para atacar y l2 para defender correcto con el l2 vale defiando simple y para toda la familia vale y esa quién es ya no está tampoco fastidiadilla ya no está bien pero qué le pasa al libro está maldito el libro a ver más enemigos arriba a la derecha me imagino que será nuestra vida claro 7 golpes mira nos cuentan los golpes nos dio atrás qué pepinazo el libro maldito tiene pinta y va a decir tiene pinta de que nos da poder el libro de alguna manera ahí estamos ahora sí ahora sí que tenemos el libro toma es un puño no sí con unas garras mía tremendo poder que nos da el librito alejaos de mi hermana os mataré a todos vamos allá vamos a darle brezca vamos a calentarlos a todos ahora puedes pulsar el euro para ejecutar mano oscura vale será un placer toma cebollazo y nos gasta la barra azul de arriba que debe ser un estilo de estamina o algo subida de nivel 3 ahora puedes pulsar el r1 para ejecutar explosión oscura r1 explosión oscura ah mira mira dispara el libro mantén pulso al botón de atacar o de magia para cargar los ataques y modificar sus efectos se puede ejecutar en cualquier momento durante un ataque combinado que nos dan veis la barra azul la arriba a la derecha como si fuera la estamina eso ahora puedes pulsar el euro para ejecutar ejecución oscura el euro otra vez ostras que pasada y si lo mantengo pulsado y podemos dirigirla vamos a cargarla nos ensarta qué chulada qué chulada nos ensarta subes de nivel al 6 y con este ah vale con el círculo rodamos o sea con el r2 rodamos y se pueden combinar los ataques genial nivel 7 esquivar ves como a mí me salió de potra pulsa redos para ejecutar una volteleta sigue moviéndote con él mientras esquivas para correr anda mira lanzan bolas nada de esquivados oh mola cuando dispara oh mola cuando dispara qué chulada mirad las bolas también las puedo romper ahora puedes pulsar el euro para ejecutar lanza oscura esto supongo que será un como un tutorial luego puedes ir usando este también subes de nivel tenemos niveles por lo tanto es un rpg qué y ahora qué jonah no te olvides de jonah este es el boss igual ostras mediano mirad lo que lanza por el suelo estamos servidos de enemigos medio tiene la vida y abajo vale vale cuánto le quitamos poquito que me da que me da que me da con este disparo no le quitamos nada tengo que dar con la ah me dio ahí con la lanza es cargándolo cuanto más lo cargue más pupa le vamos a hacer a ver uff visteis si si cuanto más cargas el disparo más lanzas indicadores de ataque al enfrentarte a enemigos grandes aparecerán indicadores de ataque en partes concretas de su cuerpo destruye esas partes dentro del límite de tiempo para derrotarlos adiós adiós subí hasta el nivel 30 de golpe madre mía no hemos subido muchísimo ahora donde tengo que ir para aquí dentro a ver a la coleguita a ver qué encontró pinta muy entretenido el juego está fastidiada la chica la jona oh no i'm sorry i dropped the cookie i didn't mean to yona why did you you've always been the one helping me so so i just wanted to no yona yona está fastidiada la jona pero ha empezado muy bien hay con un tutorial de de cómo es la acción del juego un juego action rpg directores de arte y vemos que hay muchas bolitas en pantalla me imagino que más adelante otros enemigos pues empezarán a ponerte bolitas nos recuerda al returnal verdad las bolitas en pantalla y esa será la ciudad producido por yosuke saito bien bien a ver qué pasa ahora cargando bonita animación de carga sale la chica andando 1412 1412 años después y que ha pasado una tirada larga y el protagonista no está vivo vale 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 podemos movernos si esta sigue fastidiada sigo tosiendo hablar y te quiero debe ser la hermana me portaré bien tu ausencia prometido vale vamos a salir anda que chulada y esto como se examinar planta medicinal has obtenido 100 de oro y aquí que hay ah vale que había que abrir la puerta Bungo debería ir a la biblioteca para ver que está haciendo Popola que chulada podemos atacar no toma madre mía esto ya no es la tubería ya no llevamos la tubería gente que nos cargamos a las gallinas pero fijaos la vida nos ha bajado un montón puedes usar los buzones para guardar tu progreso anda no se puede guardar en normal los buzones están repartidos por todo el mundo así que abre bien los ojos si 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 tenemos puntos de guardado es importante guardar aldea de Mungo y tenemos poderes no no es que no tenemos la barra azul así que seguramente estemos empezando de cero pero como mola en el aire el ataque ese no y había otro no aquí que hay vallas esto no tiene un mapa para saber dónde hay que ir tenemos que ir a la biblioteca carretera del este ah vale pero vinimos de de ahí ¿no? no a mano derecha tiene pinta de ser por aquí por el el puentecillo este mira que efecto más chulo cuando corre qué buena pinta tienes tenía réplica acordaros está en en el playstation plus extra y premium claro no puedo comprar ni vender nada no no he salido a cazar todavía venga fuera y por dónde se sale a cazar carretera del este será y llanuras del sur vale si sigo por aquí voy a ir a dar a las llanuras del sur toma ya vamos a cazar un poquito debería ir a la biblioteca para ver qué está haciendo Popula pero dónde está la biblioteca me sale un punto verde ahí en el centro sí sí correcto deberíamos ir a la biblioteca a ver dónde está este es el pueblo por aquí qué hay nada nothing nothing else vayas y si me lanzo por aquí me suicido no te deja no te deja vale vale tiene pinta de ser ese edificio de ahí enfrente tenemos que cogerle el librito a Yona tiene pinta de ser por aquí la biblioteca sí veis es esta 20 de julio Débola y Popula han venido a hacerme compañía ya está encantado conmigo no me dio tiempo a leerlo que está aquí mi coleguita aldeano vamos a subir por aquí y dónde está la Popula esa aquí Popula buenos días qué tal está yona has obtenido el mapa el mapa de las llanuras del norte pulsa para mostrar un mapa de la zona local consigue un mapa de la zona para poder verla bueno has obtenido mil de oro vale 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 salimos para afuera Me dio un mapa de la zona. Aldea de Mungo. Creo que tenemos que ir a donde habíamos ido la otra vez. ¿Y esta quién es? ¿Pero qué hace aquí la Yona? Así que necesito que ir a casa. ¿Claro? ¡Claro! La gente dice que la gente está muriendo, las poblaciones continúan a caer, mientras la enfermedad y la enfermedad siguen rámpidos. Si eso no hubiera suficiente, los monstruos llamados Shades ahora viajeran la tierra también, sufriendo nuestras vidas. Pero no puedo dejar que eso me distraiga. Mi hija está enfermo, y mi único objetivo es asegurarme que los dos de nosotros sobrevivemos. No es fácil para un par de niños vivir en su propia vida. Pero los villagers han sido amados a nosotros, y a pesar de todo, algo, de alguna manera me siento que nos vamos a estar bien. Tenemos que ser. No hay otra opción. Bien. Una reflexión que tuvo ahí nuestro coleguita. Llanuras del sur. Me pidió que le comprase unas historias. Así que voy a tener que ir para aquí. No tiene estamina esta, para correr, no hay nada por ahí. Hablar. Ah, pero con esto ya hablé. Tres piezas de carnero. Vale, ahora tenemos que salir a cazar. Necesitamos tres piezas de carnero. Trucu-tru, vamos a cazar carneros. No tengo tiempo para ver el paisaje. ¿Pero qué pasa? No se puede salir por aquí. Yo me iba a ir de caza Me lo pillo Armas No, tengo que ir a cazar, eh, gente Yo creo Comprar Calabaza, alubias, tomate, berenjena y trigo No Vale, entonces esto es así Lo estaba haciendo mal Este no tiene nada Vale, entonces el de las armas Si que lo me puede vender Comprar Espada de hoja de lirio Pero, uff, esto es carísimo Fuera, fuera No, con usted no quiero hablar Quiero hablar con él De nada ¿Por qué no me contestas? Y esta no me da carne No, aquí ya estuve Esto no me da nada ¿Y aquí qué hay? Ah, es la taberna Aún no está abierta Ya queríamos ir a tomarnos unos vinitos Nada Comprar Comprar Vallas, tronco, hiedra, savia y lana No Gracias Me da a mí Que vamos a tener que cazar la carne Me la pide este ¿Veis? Una Tengo que cazar Perdón Vamos a ver si puedo salir por estas puertas De aquí Los cerditos no nos los podemos cargar Es por aquí Por esta puerta Sí Por donde te marca la X Es por donde hay que ir 1 de diciembre Y Popola me ha dado un libro Sobre un árbol enorme Espero que tenga un final feliz No hay nada peor que un árbol triste A ver si encontramos los carneros Ahí hay uno Vamos Pulsa de 3 Para fijar a un enemigo cercano Como objetivo Una vez fijado Mueve como era Izquierda o derecha Para cambiar el objetivo Vale Carne de carnero Creo que eran 3 ¿No? Lana Este nos dio lana Carne de carnero Me vale que lleve este carnero de vuelta a la aldea Más vale Más vale Más vale que lleve este carnero de vuelta a la aldea Vamos allá Uy enemigos Vamos a cargarnoslos Como te esquivan Subida de nivel No sabía que había tan mal Vale Hemos subido de nivel Gente Y esto tendrá No tiene un Hay objetos Pociones Armas Órdenes Vale Trucu tru Trucu tru ¿Veis? Nos van mandando A Hacer misiones Un Lo que viene siendo un RPG ¿Qué tal? ¿Os está gustando el juego? A mí me están cantando La verdad Es del 2010 Pero hoy Perfectamente jugable En el 2023 Trece años después Si no lo has jugado nunca Tiene pinta De ser bastante entretenido Con una buena historieta A ver Vamos a hablar con este Has obtenido 600 de oro En las tiendas puedes comprar y vender objetos, armas y materiales Mira en la parte inferior de la pantalla que se muestra con options para comprobar que deberías hacer A ver Plantas medicinales Dos de tres ¿Y dónde están las plantas medicinales? Igual es esta de al lado Sí, he salido hoy Ah, debe ser esta de aquí ¿Por qué no llenar tu jardín? No Semillas De tomate, calabaza, de trigo A saber cuál es la planta medicinal ¿Quién te vende las plantas medicinales? Este te venderá ropa Esta Esta, a ver No Ahí eran las armas Y esta vende libros Y este no vende nada Bueno gente Ya veis por dónde van los derroteros del juego Cómo funciona Cómo es el juego Así que ¿Qué os parece si lo dejamos aquí? Y nada Espero que os haya gustado mucho este gameplay Mira aquí A ver Bueno Planta medicinal Ya tengo las tres Ahora tendría que volver a la biblioteca Para hablar con Popola Pero lo vamos a dejar aquí ya ¿Vale gente? Espero que os haya gustado mucho este gameplay Y lo que os digo siempre Si no estáis suscritos Suscribiros a mi canal Que me ayudáis muchísimo Dadle a me gusta y activar la campanita Para no perderos estas reviews Y estos gameplays De videojuegos tan chulos ¿Vale? Así que nada Espero que seáis muy felices Y muchísimas gracias A todos por verme En los vídeos ¿Vale? Así que Chao chao gente Sed felices ¡Chau! Chau! Chao